¿Qué alcance ha tenido el paro nacional aquí en la provincia de Río Negro? Bueno, nosotros creemos que el paro que había dispuesto ATE en la provincia, el paro nacional de ATE en la provincia, tiene un acatamiento que supera el 80%. Si tenemos en cuenta que los organismos nacionales acataron la medida con un 100% que en el Estado Provincial, de acuerdo a los datos que nos informan Bariloche y Vierna, supera el 70% y ha habido un alto acatamiento también en los distintos sectores del Estado Provincial. ¿La movilización aquí en Roca cómo ha sido? Bueno, la movilización ha cumplido las expectativas que nos habíamos generado desde las conducciones. Este paro cabe aclarar, luego de todo lo que se pretendió confundir a los trabajadores y a la ciudadanía, porque mucho se ha hablado durante estos días, que es un paro que ATE había resuelto a partir de la expresión de las bases y las asambleas, con seis meses de anticipación y que fue anterior a aquella convocatoria que hiciera la CQT en el orden nacional. La segunda cuestión tiene que ver con decir que nosotros no somos un partido político y que por lo tanto no podemos hacer oposición a ningún gobierno nacional, provincial o municipal. Sí, pretendemos llevar adelante nuestros reclamos con total autonomía e independencia. Pasamos por la delegación de educación, ¿para qué? Hemos pasado por la delegación de educación a los efectos de entregar un petitorio y que le sea comunicado al ministro provincial de educación, Marcelo Mango, que estamos teniendo problemas desde la situación de trabajadores del Estado a la hora de que no le realizan los descuentos oportunamente a aquellos trabajadores que deciden optar por nuestro sindicato a la hora de afiliarse y también tenemos problemas con algunos que optan por desafiarse a otras organizaciones y sin embargo a pesar de esta voluntad expresa en el trabajador los descuentos mensuales que siguen sucediendo. También hemos denunciado que ha existido un importante corrimiento de trabajadores administrativos de esta delegación local general Roca y hemos solicitado a la responsable de la delegación que esto nos siga sucediendo y que en el caso de que así suceda realmente vamos a tener que evaluar qué acciones llevar adelante. ¿Cómo continúan las medidas? Bueno, las medidas ahora vamos a continuar. Seguramente se va a hacer un acto final y en un plenario regional de delegados que haremos y en un plenario provincial vamos a definir. Yo creo que hoy tenemos que hablar como ejes centrales de la restitución de la zona desfavorable a todos los trabajadores pero que previamente se produzca un blanqueo salarial. No nos olvidemos que la zona desfavorable es un porcentual que se calcula sobre el salario básico. Si nosotros calculamos la zona sobre el exiguo básico que hoy tienen los estatales en la provincia de Río Negro, el monto va a ser ínfimo. Por lo tanto, primero decimos que hay que incorporar todas las sumas en negro y no remunerativas al básico. Y también que se nos explique cómo los trabajadores vamos a recuperar todos los que perdimos todos estos años en concepto de zona desfavorable para evitar que podamos judicializar este reclamo para obtener el cobro retroactivo. Lo segundo tiene que ver con la estabilidad laboral. Dentro de tres días vencen todos los contratos en la provincia. Nosotros creemos que todos los contratos deben ser renovados no sólo por la estabilidad laboral y la necesidad de trabajo que tienen los seres humanos en Río Negro, sino que tienen que ser renovados por una necesidad funcional. Hoy faltan porteros en las escuelas y también faltan en otros sectores como el sector salud. Por último, decimos que debe ser derogada, debe ser dejada sin efecto la ley de disponibilidad. No son los mismos tiempos políticos los que corren hoy que los que corrían aquellos días en que la ley se sancionó. Nosotros creemos que la ley perdió consenso, que nunca tuvo consenso entre los trabajadores y que lo perdió frente a la comunidad, toda vez que ha sido el propio gobernador quien ha reconocido públicamente que no existen ñoquis en el Estado y era precisamente este componente el que le daba fundamento a esta ley. Si se cae su fundamento esencial, debería caerse también la ley. Muchas gracias, Gairo. No, por favor.